Último momento Trabajando en una obra pública Esto en uno de los bulevares principales de la capital Pero la policía va a conocer que se ha detenido a uno de ellos Voy con Carlos Raudales Y también aprovechando Carlos Para que nos informe de una persona muerta de manera violenta En Colonia Travesía Voy con usted Muchas gracias, muchas gracias Buenas noches, buenas noches abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes De Hable Como Habla Televisión Digital Y es que agentes de la DPI Mediante un ardo trabajo de vigilancia De seguimiento Un trabajo propio de inteligencia Por parte de esta institución de investigaciones Ha logrado la captura De un sospechoso principal Pues Acusado de haber participado En este caso en un atraco registrado Hace algunos días en el sector Del bulevar Suyapa, a la altura de la Hacienda en esta capital Donde desconocidos bloquearon el tránsito vehicular A los ocupantes de un vehículo Pickup color negro Lo despojaron de al menos Ciento veinte mil empidas Que según la información Había retirado En una institución bancaria Sus ocupantes Este detenido Ha sido ya identificado Por las autoridades Como Anderson José Cruz Zapata Anderson José Cruz Zapata El de veintitrés años De edad Fue ubicado En la colonia Nueva Suyapa De esta capital En Aborto de un vehículo Tipo turismo Color blanco El que habría participado También En este Asalto Ahí en el bulevar Suyapa Ya las autoridades De investigación Están trabajando Para en las próximas horas Dar captura Al resto De esta banda De supuestos delincuentes Que operaban Con chalecos Que utilizan Generalmente Los empleados De la construcción Para tratar De despistar A sus víctimas Utilizaban estos chalecos Bloqueaban el paso Con otro vehículo Y se bajaban Rápidamente Para despojar De sus pertenencias En este caso A un ciudadano Que había retirado De una institución bancaria Al menos Ciento veinte mil empidas De acuerdo a la información Que se nos ha proporcionado Anderson José Cruz Zapata Ya está en poder De los equipos De investigación Y está siendo remitido En estos momentos A la Fiscalía De el Ministerio Público Cabe mencionar Pablo Y Cecia Que él Es parte O se ha identificado Como miembro De una banda delictiva Denominada El Barbón Que opera En asaltos A Personas que salen De diferentes instituciones Bancarias Aquí en la capital De la república En otro orden De información También Aprovecho para Dar a conocer Sobre Una muerte Que se ha reportado En el sector De la colonia San Juan De la travesía Donde Pues Un hombre De treinta y tres años Ha sido atacado A disparos Al interior De una vivienda Su cuerpo ha quedado A la par De una cama Matrimonial En este sector Ha sido identificado Como Marlon Alonso Perdomo Moreno De treinta y tres años De edad Marlon Alonso Perdomo Moreno De treinta y tres años De edad Ya los equipos policiales Se encuentran en este sector Resguardando la escena Mientras se coordina El trabajo Con las autoridades De la morgue Del ministerio público Y también Con el personal De la DPI Para el respectivo Trabajo de reconocimiento Y el posterior Levantamiento legal De el cadáver Con este reporte Con este contacto Si no hay consultas Regreso con ustedes Hasta el estudio principal En este caso En este caso En este caso Entretenimiento legal